de la Biblia en el capítulo 6 de Jueces. Este libro de Jueces a mí siempre me ha gustado porque es un libro olvidado. La gente habla mucho así de dos personajes aquí, pero hay que hablar de todos los jueces, no solamente de Gedeón y Sansón. Hay que hablar de los otros. Ahora vamos a estudiar la vida de Gedeón. A nosotros se nos predica mucho de Gedeón y de Sansón especialmente. Los hijos de Israel hicieron lo malo entre los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Marían por siete años. ¿Quién era Marían? Marían era el suegro de Moisés, el territorio donde vivía el suegro de Moisés. Esos eran los marianitas. El monte Sinai está en Marían, en Arabia, que hoy es Gémenes, en la nación que se llama Gémenes. Y la mano de Marían prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los marianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados. Cada vez que ellos se olvidaban, los marianitas se olvidaban de Gedeón y venían grandes problemas. Aquí lo vemos que con el templo de Débora, la tierra reposó 40 años y se levanta una nueva generación que es cada 40 años. Y estos también se olvidan de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que como se olvidaban de Dios, pues el Señor los entregaba en manos de sus enemigos y entonces tenían que irse a vivir en las cuevas, a huir y a pasar hambre. Y esto también es lo mismo que le pasa a la persona que se descuida de los caminos del Señor. Porque al Señor no se le puede servir partaña. Si te convertiste al Señor, tienes que servirle hasta que Él te llame a su presencia. Y esto es así porque en el momento que nos convertimos al Señor, nos volvimos hijos suyos. Él nos engendró, somos sus hijos. Y entonces Él, al hijo que ama, lo va a disciplinar. Cuando el hijo se enfría un poquito y quiere irse al mundo, le viene un montón de problemas. Es que el Señor permite esto para que regresen. Y muchos son cortados a mitad de vida, fíjense. Para que no sean condenados con el mundo. Amén. Los cortados a mitad de vida por desobedientes. Así que esto le estaba pasando a estos pobres mañanitas. ¿Ustedes me oyen bien allá? ¿Me oyen bien? ¿Sí oye? ¿Sí oye? Porque yo no me oigo, tú sabes, se me olvidaron las cosas. Ok. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los mañanitas y los mañanitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comiera Israel ni ovejas ni bueyes ni anos. En otras palabras, gente de tan lejos como amadecitas, que estaban en el desierto. Estos amadecitas fueron los que atacaron a Israel cuando salió del esclavitud. Y entonces se unieron por los mañanitas, esta gente que estaba bien al sur de Canaán, bien al sur de Canaán. Y al este, esto parece que eran más o menos, bueno, por ahí ahora lo que llamamos nosotros de Agraquistán y de Pakistán. Esta gente venía de bien lejos para atacar y comerse las cosas que ellos tenían. Verso 5 No prosperan, pierden el trabajo, pierden la salud, porque el enemigo los ataca. El Señor se aparta de ellos y el enemigo los ataca. Así que, verso 7 Y cuando los tíos de Israel llamaron a Jehová a causa de los mañanitas, Jehová envió a los tíos de Israel un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto, os saqué de la tierra de terquidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afirieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di esta tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis, pero nos habéis obedecido, vivo. El secreto de una vida cristiana victoriosa es obedecer la voz de Dios. Pero, ¿cómo vamos a obedecer la voz de Dios? Pues, obedeciendo lo que dice la palabra del Señor. Simplemente, él quiere que el Señor te hable, abre tu Biblia, y el Señor te habla. Amén. Y si te interesa la palabra de Dios, tú tienes que empezar desde Génesis, Apocalipsis, en todo. Esto es, no va a ser como mi hermano Benjamín, mi hermano Benjamín se convirtió al Señor, y el Señor lo salvó, él era un guarda de la iglesia católica, de esos diáconos de la iglesia católica, el Señor lo salvó, y yo le di una Biblia, y al poco tiempo llegó donde mí, y me dijo, ya acabé esta Biblia, llámela que sí, ya se me acabó esta. Ya acabé, dame la otra. Y digo, no, tienes que empezar de nuevo otra vez por Génesis. Amén. Amén. Porque, en leer la Biblia una sola vez no es suficiente. Hay que continuar leyéndola todo el tiempo. Terminaste por Apocalipsis, y no entendiste nada, tienes que volver a empezar otra vez por Génesis y otra vez. Así que, el problema fue que ellos no habían obedecido la voz de Dios. Verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los marianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este pobre muchacho tenía un poquitito de trigo, lo estaba sacudiendo él mismo, ya no había para tener esclavos. Estaban realmente la gente en una pobreza franciscana, ¿verdad? Y Gedeón le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado. Y nos ha entregado el malo de los marianitas. Porque el problema es que siempre le echaban la culpa al Señor. La culpa era de ellos que no habían obedecido la orden del Señor, ¿verdad? Y casi siempre que una persona se va a descariar, le echa la culpa siempre a la iglesia. Hay cantidad de gente buscando a la iglesia perfecta. Y yo quiero decirte que no hay iglesia perfecta en ningún sitio. Si encontrársemos la iglesia perfecta, nosotros la dañaríamos. Porque la iglesia es una lavandería. Aquí venimos nosotros a lavar nuestras manchas. Amén. Alimentarnos a crecer. Este es el problema. Amén. Y la iglesia se compone de lo que se había perdido. Así es que imagínense ustedes. A la iglesia venimos. Y si nosotros estamos buscando la iglesia perfecta, esa no existe. Nosotros la dañamos y llegamos, ¿verdad? Entonces él le dice, el ángel, este es Cristo mismo. Es una cristofanía. Jesús mismo es el que se la conoció a él. Y no vaya a pensar que yo soy de los chisus solis o de los mesus solos. No. Yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Y creo en lenguas y creo en oración y creo en todo lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Pero Jesús era el que aparecía en el Antiguo Testamento. No era el Padre. Porque Jesús mismo dijo, al Padre nadie lo vio a mamá. El Hijo del Padre. El Hijo que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Juan 1.18. Entonces, el que se aparece aquí a Gedeón y le dice, varón es forzado y valiente. Es Cristo mismo. Era una cristofanía. Amén. Y Gedeón, Gedeón entonces le dice, mirando a Jehová, verso 14, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los marianitas. No te envío yo. Guau. Mira que llamado. A un ministerio de jueces. Amén. A un jovencito que muere. Y lo manda a hacer cosas terribles. Este es el llamado del señor a un ministro. No te envío yo. Y este pobre ministro, cuando el señor lo llama, dice, ay, Padre, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Porque el ministro no es una persona como un faraón que se para al frente y se cree más grande que los demás. Sino que con temor y temor y temblor tiene que vivir un pueblo. Y esto es bien duro, bien difícil. Y entonces le dice, ve con esta tu fuerza. Con esta tu fuerza, ¿qué le parece? Así nos mata a nosotros, ve con esta tu fuerza, ve de hablarle a las almas, ve de alimentar los cautivos, con esta tu fuerza, ¿verdad? Entonces le respondió, ay, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Estamos en jueces, capítulo 6, verso 15. ¿Con qué yo salvaré a Israel? Y aquí mi familia es pobre en Manaset y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Con qué? ¿Quién soy yo? No tengo un ejército. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Así decimos nosotros cuando vienen a buscarnos. Vete a una casa allí que está un endemoniado, vete allá. Ay, ¿con qué, señor? Un endemoniado es un loco. Y el señor nos manda a ir a donde está el endemoniado, echarle los demonios fuera. ¿Con qué, señor? Ay, Dios mío. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Ese es el secreto. Amén. Bueno, señor, si tú vas conmigo, yo voy. Amén. El secreto es, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas con un solo hombre. Si el señor está con nosotros, ¿podemos irnos a meter a la casa del demonio? Y él, ¿verdad? Claro que sí. Y él, verso 17. Y él respondió, yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Pero sí, estaba plato con eso. Y nosotros criticamos al pobre Gedeón y nosotros somos peores. Siempre le estamos pidiendo al señor que nos dé señal. Fíjense que en el antiguo inventamento la gente no tenía, no tenía al señor, tenía, estaba muerto espiritualmente. Ellos no podían, el señor no podía habitar dentro de ellos como habita en nuestros corazones hoy. Amén. La ventaja grande que tenemos nosotros los creyentes es que Dios se mudó a nuestros corazones. ¿Qué le parece? Se mudó a tu casa. No te vayas a creer que Dios está ahí en el cielo esperando que tú ores mucho y oyones mucho a ver. No, no. La palabra dice que me ama, mi palabra le mandará y mi padre le mandará. Y vendremos a él y haremos morada con el segundo a tu casa. Cierta más la palabra. Y si el señor se muda a vivir a tu casa, tú tienes el segundo a la venta, la comida, la luz, todo lo que te necesite, porque él paga por estar ahí. ¿Qué le parece? Gloria a Cristo Jesús. Esa es la diferencia entre la iglesia del nuevo pacto y la iglesia del antiguo pacto, del antiguo testamento. La iglesia del antiguo pacto, usted sabe, del nuevo pacto, de la sangre de Cristo, nosotros los creyentes, somos los hijos de Dios vivos. Es el cumplimiento del anhelo del Padre por tener una familia. Nosotros somos la familia de Dios, los hijos de Dios. Pero aquí este muchacho está en el antiguo testamento, todos están muertos espiritualmente. Y por eso el pobre Israel no podía echar para adelante, porque dondequiera que iba se ponían a adorar los ídolos de dondequiera que iban. Porque estaban muertos, estaban separados de Dios. Entonces le dice, yo quiero que tú me dejes una prueba de que hablaste conmigo. Verso 18, le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelvas a ti y saqueme frente y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Esto es lo lindo del Señor. Esa paciencia del Señor con nosotros. Esa paciencia del Señor con nosotros es admirable. Porque imagínense, tiene que bregar con nosotros cuando nos convertimos en Cristo, que somos bebitos, metiendo la palma todo el tiempo. Y dudando. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios lo que nos dice. Esto es lo que le está pasando a este muchacho.